Compañero de trabajo, estamos en la calle, mira donde estamos, de ahí es que yo me mantengo, de ahí es que yo me mantengo, de ahí es que trabajo que nada, como todo se me perdió, todo, aquí tengo yo, yo tengo que mantener mi familia, de ahí yo me mantengo, yo tengo 30 años ahí, corriendo lucha, mi pena, yo espero que después de Dios que el gobierno haga por nosotros. Y que me piensen que, que no tienen esa calle, que no podemos trabajar, que no es que nosotros lo mantenemos. Que de ahí es que lo mantenemos. Yo puedo mantener, tengo 30 años ahí en el mercado, aquí con el Comalacoba. ¿Qué tiempo usted tiene aquí en el mercado? Fue en el 73 abrí en este mercado. Y en 1973 abrí en este mercado, estoy yo luchando.